Hola que tal amigos de Sinar Costa Rica Televisión y Sinar Costa Rica Medios, un placer saludarles en esta tarde ya de domingo, domingo de Juegos Deportivos Nacionales, un domingo que arranca con varias disciplinas más, después de que ayer se cerraran varios deportes, la actividad del baloncesto, del voleibol y de muchas otras disciplinas que ayer llegaron a su final, pero que este domingo ha tenido el arranque de otras y por esa razón nos hemos venido a una actividad que a la gente le gusta muchísimo como es el fútbol sala, es un deporte que ha crecido en los últimos años, en este momento están jugando Orotina y Limón aquí en el Polideportivo de Cartago y está en ventaja o más bien acaba de empatar el equipo de Orotina, el marcador es 2x2 a la altura del primer tiempo, cuando le resta un minuto 13 a este compromiso en su primer periodo para finalizar. Yo me encuentro por acá con don Giovanni Madrigal, Giovanni es el subdelegado técnico, gracias Giovanni, subdelegado técnico de los Juegos Deportivos Nacionales, con quien vamos a conversar un par de minutos Giovanni, agradecerte mucho que nos acompañes, saludarte y que nos contés cómo has notado el desarrollo en los últimos años del fútbol sala, en Juegos Deportivos Nacionales, que ha tenido un aumento importante en cuanto a la cantidad de atletas, no solo en varones sino en mujeres también, un placer saludarte Giovanni. Muy buenas, muy buenas Gerardo, muy buenas a todos los televidentes de SINAR, Canal 13 y de verdad agradecerle por venir acá a tomar en cuenta el fútbol sala, pues sí Gerardo, ha crecido bastante el fútbol sala, tanto en la rama femenina como en la rama masculina y creemos que el nivel de fútbol sala masculino y femenino es muy bueno en Juegos Deportivos Nacionales, realmente ha crecido, tenemos las mejores condiciones para que los atletas se desarrollen jugando aquí y creo que es importante para el fútbol sala, Juegos Deportivos Nacionales. ¿Qué creen ustedes que ha sido la clave? Porque el fútbol sala hace, no sé, tal vez 20 años no era como es hoy, ¿verdad? O había esfuerzos muy aislados, jugaba a nivel mayor, pero hoy la cantidad de muchachos y muchachas que les gusta el fútbol sala, que les gusta este deporte dentro de un gimnasio, pues ha ido creciendo con bastante amplitud, ¿no? Sí, así es Gerardo, tenemos todas las categorías desde la U9 hasta la U20, que son categorías de liga menor y después la primera, la segunda de ascenso, la primera A, la liga premier femenina y masculina y creemos que se ha desarrollado porque hemos hecho alianzas estratégicas, hemos ido a buscar a las diferentes comunidades, incentivar el fútbol sala y creo que esa es la parte importante en la que uno se debe desarrollar para que los deportes crezcan y de verdad que el fútbol sala hoy muchas personas en este país lo practican. A nivel de Juegos Nacionales, en esta edición 2018, ¿cuántos equipos tenemos participando? Tenemos 10 masculinos, 10 femeninos, los cuales, Gerardo, partía como favorito la medalla de oro masculino y perdió, derrotado, lo derrotó a la juela, 5 por 1, igual que la medalla de oro femenina. Fueron los dos que abrieron la justa, tanto en masculino como en femenino y la medalla femenina también cayó derrotado, puntarenas hoy, sorpresivamente, porque siempre que la medalla de oro de cualquiera de las disciplinas femenina o masculina parten, parten como favoritas a ser candidatas al oro siguiente, pero hoy cayeron derrotados. Juan, importante, para ir cerrando, también decirle a la gente que toda esta semana va a haber actividad aquí en el Polideportivo Cartago con el fútbol sala, ¿verdad? Sí, va a haber actividad, a partir de las 8 y media empieza el primer juego, 10 de la mañana, 11 mediodía, 1 de la tarde, luego 3 y media, 5, 6 y media y 7 de la noche, todo el día vamos a tener juegos, vamos a tener 8 partidos, 8 partidos diarios, donde estaremos jugando 8 partidos diarios, 4 femeninos y 4 masculinos, hasta el día jueves, que salen los clasificados a la semifinal, la semifinal que será el día viernes, donde estaremos jugando los 4 partidos de semifinales, entre 8, entre las 12, 2, 4 y 6 de la tarde, se estarán jugando respectivamente los juegos, y la gran final que será en bronce, a las 8 de la mañana, el día sábado 14, a las 10 el masculino, y las medallas de oro, tanto femenina como masculina, que serán en vivo y a todo color por el SINAR, esperamos que todos los televidentes del SINAR, Canal 13, disfruten de una transmisión que esperamos sea muy bonita. Así es Giovanni, ya, nos dieron de Giovanni, vamos a estar con las finales el próximo sábado, Dios mediante, agradecerte muchísimo Giovanni, que nos hayas atendido acá, en este pase para todos ustedes amigos, para que tengan conocimiento de cómo se mueve el fútbol sala, ha terminado la primera parte entre Limón y Orotina, estamos 3 por 2, ha hecho un gol al cierre el equipo de Limón, así que gana 3 por 2 Limón a Orotina, en el primer tiempo de este juego de fútbol sala, ya ha arrancado esta disciplina en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo voy con ustedes hasta las emociones del karate, allá en Santa Ana, donde tienen ustedes muchísima más información. Muchísimas gracias.